¿Qué es el mecanismo de la negociación conjunta gomisca? El mecanismo de la negociación conjunta gomisca podemos decir que es el bien público regional por excelencia. No es que no haya otros, los hay, pero quizás es el que mejor traslada o simplifica los beneficios que la integración puede reportar a la población centroamericana. Por lo tanto, que España haya apoyado este mecanismo a través de diferentes procesos y de diferentes etapas, ¿qué ha significado? Para nosotros, primeramente, ha sido un honor poder estar, poder acompañarles y apoyarles. Y ver, además, cómo se concretiza algo que al principio era como muy… De hecho, siempre nos decían, ¿no? Otros cooperantes, otros socios para el desarrollo nos comentaban, ¿no? ¿De verdad os vais a meter a eso? ¿De verdad vais a apoyar? Si eso no va a tener… O sea, no va a ser fácil, ¿no? No va a ser factible. Te metes en el mundo de las farmacéuticas, o sea, necesitas muchos apoyos políticos, técnicos. Y nosotros creímos, ¿no? Creímos por aquel entonces en la incipiente secretaría de la Secomisca y por eso apostamos y hemos acompañado pues hasta el 2017, estuvimos acompañando de una manera ya continua, ¿no? De una manera continuada y luego, bueno, pues hasta este último periodo, desgraciadamente, en el marco de la pandemia. Bueno, los principales aportes. Primero, que ha demostrado que es un mecanismo que funciona, que es un mecanismo que además tiene capacidad de reacción ante urgencias. Eso no lo sabíamos tampoco porque, pues eso, no hemos tenido una situación así con anterioridad, ¿no? Por lo tanto, o sea, creo que lo primero que hay que destacar es eso, ¿no? Que el mecanismo funciona y que está a la altura, ¿no? Y luego, bueno, pues ha apoyado a los países, ha apoyado a los ministerios de salud de los diferentes países, ¿no? En la adquisición rápida, de forma concreta y eficiente y eficaz, porque realmente ha sido también eficiente y eficaz, ¿no? Pues les ha apoyado, ¿no? Las políticas nacionales de emergencia, ¿no? Pues para combatir esta pandemia.